¿Están? El día de hoy, por fin, vamos a ver mi primera chamba, el Trent. Vamos a ver cómo la gente le ha cagado la chamba, mi gente. Yo, por suerte, nunca he tenido chamba real. Siempre he sido youtuber. Entonces, no sé, gracias a Dios, esto no me ha pasado a mí. ¡Pero vamos a verlo! Estamos aquí en vivo. ¿Quién verlo en vivo? Arriba a derecho está mi Twitch. ¡Y continuamos! Mi primera chamba. Recuerdo el día que de la chamba yo me enamoré. Mi... Mira, no digo nada porque fácilmente podría ser yo, güey. Bueno, aunque es medio lógico, ¿no? Es medio lógico. Ese ya lo ve. Mira, por suerte, este no salió tan mal, güey. Se cayeron unos cuantos tomates y ya, güey. ¡Oye! ¿Cómo? O sea... ¿Cómo supo el gatito, güey? ¿Cómo arreglarlo, güey? ¿Qué andaba viendo? Ok, es que le voy a ser sincero. Ya la mayoría los vi, güey, porque este pedo está muy adicto, güey. Está muy adictivo, güey. Le mocha un pedazo al pobre chamaco. Es que, ¿por qué se mueve el niño, güey? ¿Por qué se mueve el puto niño, mira? ¡Fum! Peloncito, peloncito, güey. ¿Por qué se mueve, güey? Yo sí tuve una peluquera que me metió un zape por andarme moviendo. Obviamente yo estaba más niño, ¿verdad? Ahorita no, mames. La demandó a la verga, ¿eh? Pero sí, yo tuve una peluquera que me metió un zape, güey. A la verga, güey. Barney está muy cambiado. ¿Qué le pasó a Barney, güey? En mi opinión creo que quedó mejor, ¿eh? Oigan, ¿por qué todo el mundo está comentando? No, like si mi novia me engaña, güey. Lo voy a hacer yo algún día, güey. A ver cuántos likes consigo. Ay, no. Si se les queda el paciente, les juro, güey. Les juro que me va a dar algo, güey. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Bueno, ni tan mal estaba, ¿eh? Estaba usando el teléfono del vato, güey. No, no. Es que cómo puedes ser tan irresponsable, güey. Oh, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, ya, ya, vete, ya. Vete, vete, vete. No vuelvas. No vuelvas, por favor. No vuelvas. No te vuelvas a presentar ahí en toda tu vida, por favor. Ay, no. Ay, 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 ay. Ok, dices una cagada, bueno. Está bien. Dos, tres cagadas, güey. Bueno, cuatro cagadas. Ay, 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 no, güey. Ay, no, güey. Nunca los jugué. Sí, en las clases de tecnología, sí había compañeros y compañeras que jugaban esto, pero nunca, nunca lo jugué. Yo era un niño diferente. Es una motito, ¿no? No mames, no mames, no mames. Ah, güey, güey. Qué bueno que esta vez se tuvo, güey. Si no, fuma la verga hasta acá, güey. No mames, qué putazo, güey. Fuma. Es que, oigan, el cemento líquido ha de pesar un puta madral, ¿no? Güey, güey, qué bonitos los trabajos que hacen eso, güey. Creo que había visto uno de un restaurante que siempre se les mete un perrito, güey. O, bueno, quizá era del dueño. Y le pusieron un trajecito de mesero, güey. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ayúdenlo! ¡Pero cierra, cierra la puerta! Si ubicas que no lo va a poder cargar, ¿verdad? No, no. ¿Se le van a salir? No, no, güey. Un puto cerdo pesa un chingo, güey. Ok, pero el señor ayudando a llevar la puerta del camión. ¿Cómo? Ah, sí, mira, y llévala. ¿Por qué se robó la puerta? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué es eso? Es un pastel de tierra, eh. Oh, what the fuck? Uy, yo pensé que los pasteles de tierra era broma, güey. ¿No sabía que había profesionales de pasteles de tierra? No, mames, le quedó bien bonito, güey. Yo eso hacía de niña. Pastel de caca. Hola, a ver, qué épico, güey. Ay, no, es que no estábamos cuando hacen eso, güey. Qué preciosos, güey. Qué preciosos, güey. Ay, güey, ese ya lo vi, güey. Pinche bola de ratón. Güey, güey. No saben si ese pobre señor iba a comer de eso hoy, güey. No saben, güey. No saben. Ay, sí, muy chistoso el momento, güey. Y cuando el vato quiera cenar, güey, no tiene ni 10 pesos, güey. Pinches ratas asquerosas. ¿Qué le pasa a ese? Ay, qué putazo. Es que sé que en el pinche piso. No, mames, qué virgazo, güey. Sí tuve, sí tuve compañeras. Sí tuve. Yo andaba en primaria cuando estaban estas pulseras, güey. Y la gente las dejó de vender porque daban cáncer. Estas pulseras, güey. No, mames, güey. Pinches, pinches mitos de la primaria, güey. Pendejos, güey. Y que no, pues obviamente no daba cáncer esta madre, güey. Que según si tú las estirabas, sacaban un polvito, güey. Y si ese polvito lo olías, güey, del cáncer. Mi primera chamba. Ah, güey, este ya lo vi, güey. Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré. Mi viejo llegó sonriendo, me dijo que yo ya también. O sea, aquí lo que yo creo que pasó es que la señora trabajó con ellos y les pidió un teléfono para mostrarle a un cliente. Esto es en Ciudad de México. Y no sé si este güey pensó que se lo robaron. No sé. Pero cuando intentó salir. Se metió, güey. Bueno, en sí nada más sería pagar el pinche la mesita, ¿no? No creo que haya sido el derroto, güey. Verga, güey. Verga, güey. Mi primera chamba. Ok, se va a caer. Otro. Mi primera chamba. ¡Ah! ¡Eh! ¡Pinches viejas rateras! Robándose el póster de la Taylor. El día que de la chamba yo me enamoré. Mi viejo llegó sonriendo, me dijo que yo ya chamba. ¡Ira! ¡Ira cómo se pelean con él! Le pedí otra chamba. Y ahora a los trabajadores de Cinepolis les empezaron a decir Cinepolitos. ¡Oh! ¡Oh! ¿Y ahí lo salvaron? Ahí lograron salvar el póster, güey. ¡Wey! ¿Qué opinará la Taylor, güey? Mi primera chamba. Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré. No, si estás bueno, güey. Si estás, pero bueno chambiando. Y es el cabrón que te cuida del coche. Vete a la verga, güey. Por suerte, los guardias aquí siempre están despiertos, güey. Yo he bajado a las 3 de la mañana, güey, aquí en este edificio, güey. Y siempre está el guardia, güey. ¿Qué chambiadores? Por suerte, no se han dormido. ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas? Güey, no es papel de baño, güey. Tampoco le va a pasar nada, güey. ¡Oh! Sí, güey. Escúchame, cabrón. Ahorita se ríe la Taylor, güey. Porque está el público, güey. No se puede enojar, güey. Ah, pero en el backstage, güey. Uy, te va a llevar tu puta madre. Ay, sí se golpeó chido en la cola, ¿eh? Sí se metió su buen vergazo en las nalgas. ¿Alguien me puede explicar esto, güey? Por favor. Hola. Es cuando Justin vino a ver a Selena a México, güey. Y ayudó o algo, güey. Es que, güey, imagínate. Imagínate ser albañil, güey. Y no fuiste a trabajar ese día, güey. Porque te querías echar una Coca-Cola, güey. Te querías dormir un ratito más, güey. Eh, güey. Ayer vino Justin Bieber a ayudar a la obra. O sea... O sea... Creo que... Creo que... Es más difícil que pase eso... A ganarte la lotería, ¿sabes? O sea... Es que... Es que mi gente, me estoy procesándolo. No sé, güey. Son de una comunidad mexicana humilde, güey. Chiapas, güey. No sé. De algún lugar acá rural, ¿no? Y de pura casualidad... Justin Bieber va ahí. Es como Mr. Beast. Que fue a Coatzacoalcos de Veracruz, güey. O sea... ¿Por qué verga Mr. Beast está en Coatzacoalcos, güey? ¿Sabes? Cosas que no entiendo. Cosas que no entiendo, la verdad. Enamoré... Esa época en donde Justin era un drogadicto y andaba de loco, güey. Quizás su pinche... Su pinche equipo de management, güey. Le dijo, eh, güey. ¿Sabes qué, Justin? Tu pinche imagen pública está de la verga. Sales de drogadicto en todos los periódicos, en todas las revistas. Te vas a ir a este pinche pueblo indígena de México a ayudar a la obra para que la gente vea que eres buena persona. Y que te sabes valer por ti mismo. Yo creo que eso es lo que pasó, güey. Es lo único que le hallo lógica, güey. El por qué Justin estaría ahí, la verdad. Pero bueno, mi gente. Si les gustó ver TikToks de Mi Primera Chamba, dejen su like. Y nos vemos en otra, quizá en otra reacción de Mi Primera Chamba. Y nos vemos. Chau, chau.